déjeme platicarle que un día un niño le preguntó a su papá oye pa de que tamaño es Dios entonces al mirar al cielo su papá vio un avión y le preguntó que de que tamaño veía aquel avión el niño le dijo es muy pequeño pa casi no se alcanza a ver entonces el papá llevó al niño a un aeropuerto y al estar ahí cerca de un avión le volvió a preguntar oye hijo ahora de que tamaño es el avión el niño respondió con asombro papá es enorme y el papá le dijo entonces Dios es así el tamaño va a depender de la distancia a la que tú estés de él cuanto más cerca estés de Dios mayor será la presencia de él en tu vida hoy la pregunta hoy la pregunta a ustedes que tanto está cerca de Dios o de quien usted crea que tan cerca está que tan agradecido está al día de hoy que tiene que pasar para que al día de hoy le bajemos estemos quietos y nos quitemos esa soberbia que no sirve para un carajo no sirve para nada en este mundo en donde todos somos especialistas donde todos somos críticos donde todos somos los mejores donde todos estamos rogándole que alguien nos haga la grosería y digo la grosería porque así lo buscamos nosotros en esa dinámica de decirle a alguien ay que te pasó me pasó esto ay y luego se solucionó ah ok en esa posición chillona en esa actitud de tirarnos al suelo para que nos recojan en esa actitud del ay porque fulanito ganó porque se esforzó y punto porque le echó más ganas y punto porque le puso todo el corazón y punto porque la gente quiere y consigue lo que quiere por lo que trabaja y punto porque la gente que está bien con Dios porque la gente que está contenta lo refleja en una sonrisa y la gente que está cerca de Dios no anda fastidia y fastidia a las demás personas nadie que se diga cerca de Dios o con Dios o alabando a Dios o o o o orándole a Dios o pidiéndole perdón a Dios puedan dar conjetas puedan dar de mal humor porque el primer el primer ejercicio o la primera acción que nos pide Dios es que sacrifiquemos que demos de nosotros que seamos tolerantes que tratemos a los demás con amor si al día de hoy estamos de mal humor vayamos al origen que nos puso de mal humor si es alguien tiene remedio háblelo bien y si no a volar deshágase de las cosas que le hacen mal en su vida recientemente y de manera rápida lo toco a un periodista Ricardo Alemán retitu retuiteó reenvió retuite republicó una una frase que alguien publicó sobre John Lennon que si los fans que si esto que si el otro y lo dejaron sin trabajo tomaron cartas sobre caso y le dijeron adiós de dos canales donde trabajaba pero y la gente que publica mil y una estupideces en las redes sociales que conciencia tocan que resultados asumen que responsabilidad asumen ninguna verdad siguen publicando babosada y media yo le quiero pedir tres favores al día de hoy una deshágase de todo lo malo que está en su vida de todo lo malo si alguien quiere estar en su vida que le venga a aportar porque para basura la dejan ahí afuera y hoy es martes hoy pasa hoy en muchas colonias les toca el camión que pase que se lleve esa basura la basura se saca de casa se saca de corazón se saca de la vida no se acumula en un cuarto de la vida dos por favor si estamos contentos si estamos felices si estamos agradecidos demostrémoslo y la tercera si usted no puede hacer las cosas se lo digo de todo corazón y se lo digo con todo el alma deje de intentarlo usted ríndase ya no lo haga usted ríndase yo lo hago todos los días de todo corazón extraño como usted como usted no tiene idea a la otra parte de mi corazón y aquí estoy la lluvia la amo porque le digo con toda la honestidad del mundo a veces me encanta salir a caminar y dejar que la lluvia me moje porque así no se nota cuando lloro demos gracias a Dios es lo único que podemos hacer para Él nada es imposible gracias por verlo y aquí estáis